... Cumpliendo una orden del presidente Iván Duque, cuando visitó a Machuca en Segovia, sus habitantes recibieron la reparación por parte de la unidad de víctimas de Antioquia. La comunidad del corregimiento de Machuca en Segovia se benefició con jornadas de atención para la reparación individual y colectiva de las víctimas del conflicto, además de una feria de servicios y la entrega de donaciones para la población de esta zona rural del municipio de Segovia. Aquí es donde se empieza a generar esa gran confianza, porque la gente vuelve a creer, la gente ya va a saber que esto no es venir a hacer un evento como el que hicimos hace un mes. Yo sé que para las víctimas es de mucha ayuda y mucho valor, porque en este corregimiento hay personas que en verdad lo necesitan o lo necesitamos. Esta articulación interinstitucional buscó mejorar la calidad de vida de los sobrevivientes del conflicto y toda la población para avanzar con su reparación e inclusión social. Con esto lo estamos cumpliendo, porque no es usual que un presidente de la República haga un compromiso y menos de un mes y medio se está cumpliendo un compromiso como el que estamos haciendo hoy en el corregimiento de Machuca. Esta jornada se llevó a cabo cumpliendo las órdenes del presidente Iván Duque en su pasada visita a este corregimiento de Segovia. ¡Sinni la foto! ¡Hola!